¿Te imaginas a rostros como Messi y Neymar siendo gusteados? ¿Qué? Pues prepárate, porque estos futbolistas fueron rechazados antes de brillar en la cancha. Lionel Messi a los 12 años estuvo a punto de incorporarse al River Plate, pero cuando parecía tenerlo todo, el Neymar lo dejó en visto y le negó el pase que le permitiría integrarse al club. Y el astro se quedó en la banca largo rato. Pero el destino tenía otros planes y escribió su propia historia debutando en la cantera del Barça en 2004, obteniendo logros como 4 Supercopas de Eurocopa y 5 Copas del Rey. Tenía idea de que Neymar fue rechazado por clubes como Flamengo y Sao Paulo en Brasil debido a su estatura, pero eso no detuvo su ascenso. El jugador se unió al Santos Football Club y rápidamente se convirtió en una promesa del fútbol brasileño. Por cierto, ¿te acuerdas de que Neymar hizo un crossover en 2013 con Messi y Suárez en el Barça? El tridente formó el temido MSN y ganaron títulos como la Liga de Campeones de la UEFA. Sí, aunque no lo creas, Kylian Mbappé se une a esta lista. A los 13 años, Chelsea lo rechazó por no comprometerse lo suficiente con la defensiva. Es más increíble pensar que su madre predijo el éxito que tendría. Mi hijo no va a volver. Si lo quieren, fíchelo ahora, porque en 5 años os costará 50 millones. Actualmente, Mbappé es una estrella global con un valor de 180 millones de euros. Ojalá que a mí me haga una lectura de la suerte. Luego está Cristiano Ronaldo, que después de ser rechazado por varios clubes en Portugal, se unió al Sporting de Lisboa y al Manchester United. Así que lo demás es historia. Y el bicho se convirtió en una leyenda viva con 35 títulos oficiales. Y no podemos olvidar a Mario Balotelli. Al inicio de su carrera, el Real Madrid lo quiso fichar, pero un problema con el trámite de su adopción lo invidió. Hasta ahora ha ganado 3 trofeos con el City, una Champions League y una Supercopa Italiana. Super Mario no se rinde. ¿Sabes de otros jugadores que les dieron cortón y tiempo después alcanzaron la fama?